Instalarán puente humanitario para apoyar éxodo de migrantes. CODEM colecta víveres para la caravana migrante. Más de 11.000 personas de talla baja enfrentan discriminación en México. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que se instalará un puente humanitario a través del cual se brindarán servicios en los lugares donde se encuentre la caravana de migrantes que actualmente transita por territorio mexicano. El apoyo se brindará por esta comisión el Gobierno de la Ciudad de México, la UNICEF, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad Civil, nacionales e internacionales. Las brigadas llevarán a través del puente humanitario servicios a los lugares donde se encuentre la caravana, tales como cuidado médico, hidratación, atención a infecciones, ropa, comida y protección civil. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el propósito será asegurar que quienes vienen acompañados no se separen de sus familias y, respecto a los no acompañados, asegurar su protección por parte del Estado mexicano durante el trayecto. Con el propósito de dotar de alimentos, ropa, cobijas y material de higiene a las personas que integran la caravana migrante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, realiza una colecta de víveres para apoyarlos en su paso por territorio estatal. Para apoyar a las y los hermanos migrantes, la CODEM solicita leche en polvo, alimentos para bebé y enlatados, precocidos y no perecederos, agua embotellada, azúcar, café, sal, atún y aceite y artículos desechables como platos, cubiertos y servilletas. Para enfrentar las inclemencias del tiempo en su largo recorrido, se piden cobijas, ropa en buenas condiciones, zapatos y mochilas, artículos de higiene personal como papel higiénico, toallas femeninas, pañales para niños y adultos, pasta y cepillo de dientes y jabón, además de material de curación como gazas y vendas. El centro de acopio se localiza en el edificio central de la Comisión, ubicado en Avenida Dr. Nicolás San Juan, número 113, Colonia, ex Rancho Cuauhtémoc, en la capital mexiquense. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco determinó que durante el proceso de designación de una magistratura para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Legislativo violó los derechos humanos a la igualdad y no discriminación, al trato digno y a la legalidad de una participante, por lo que emitió la Recomendación 42-2018. En la recomendación se señala que se violaron específicamente los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de discriminación, a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos y a ser valoradas libres de patrones estereotipados. Dichas violaciones fueron de forma directa por un legislador integrante del Congreso del Estado, como por la falta de garantías inconstitucionales del Poder Legislativo de Jalisco. La Comisión emitió recomendaciones tanto a un diputado como a los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que más de 11.000 personas de talla baja enfrentan cotidianamente barreras que les impone su entorno social para lograr su inclusión plena y efectiva y en igualdad de condiciones con el resto de la población. En ocasión del Día Mundial y Día Nacional de las Personas de Talla Baja, este organismo expresa que no solo es en el ámbito físico lo que marca constantemente la discapacidad de las personas de talla baja, sino el ámbito social relacionado con la discriminación y la falta de información que hay sobre este tema. Por ello, la Comisión Nacional llama a la sociedad en su conjunto a brindar las herramientas y apoyo necesarios para el pleno desarrollo de las personas de talla baja en un entorno de inclusión y a utilizar el lenguaje adecuado evitando conceptos despectivos e inadecuados. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.